Música Vine a Argentina hace 5 años y siempre esperé venir Y la última noche demostró que pensé lo correcto porque fue maravilloso Y la noche anterior demostró que fue impresionante haber venido Le pregunté lo del sol porque Stine estuvo hasta hace un rato disfrutando del buen sol de este sábado Mañana va a Londres donde va a estar nevando entonces quiere tomar sol ahora Stine, ¿los recitales en cualquier parte del mundo se parecen entre sí? Dice que todas las audiencias son diferentes, todos los públicos, pero la de anoche fue especialmente distinta ¿Qué características? Fue muy emotivo, muy cálido Muchísimas lágrimas Para un hombre que tiene una música que supera cualquier tipo de fronteras Que pasa por cualquier parte del mundo ¿Qué significan exactamente las fronteras para Stine? Él cree que las fronteras son algo que existe únicamente en la mente de la gente Y trata de ignorarlas siempre Hay fronteras en música, en cultura, fronteras en política, fronteras entre hombres y mujeres Hay fronteras en política entre hombres y mujeres, pero él trata de superarlas Deberían desaparecer Stine, ¿responde a alguna cosa en especial el hecho de haber venido por segunda vez a Sudamérica Incluyendo esa vez frustrada de fines del 86, de fin del año pasado? La última gira mundial, él quiso venir, pero cuando llegaron hasta fin de año, no hubo tiempo Y decidió comenzar esta vez acá Para que no hubiera excusas y está muy feliz de haberlo hecho así ¿Responde algo especial el hecho de querer venir a Sudamérica? Porque no todos artistas internacionales Él es famoso por hacer cosas que nadie más hace Justamente por lo extraño que resulta para la discografía sajona También le quiero preguntar el por qué incluyó temas en castellano En sus discos Siendo también esta una curiosidad Él lo hace por respeto a la gente que habla castellano y español Para tratar de comunicarse con ellos en su idioma Cree que los ingleses, los que hablan inglés son muy arrogantes sobre el idioma Y él quisiera hablar castellano también como para poder hablar con vos Yo también quisiera hablar inglés Pero alguna vez lo va a hacer Yo quisiera hablar inglés bien para hablar con él Aunque Nora, por supuesto, es macanudísima Reconociendo que apenas hace horas que estás aquí en la Argentina Y que es muy poco el tiempo como para analizarnos O vernos, o tener una visión de lo nuestro ¿Tuviste oportunidad de escuchar a Fito Paez ayer? ¿Tuviste oportunidad de escuchar a Fito Paez ayer? No, estábamos en tráfico Ah, claro Se quedaron en el tránsito Llegó a los últimos dos minutos del show de Fito Pero igual fue buenísimo ¿Y conoces alguna otra expresión musical argentina? ¿Has escuchado alguna vez? ¿Crees que hay otras personas que cantan en Argentina? ¿Alguna otra artista? No realmente Pero creo que es un momento interesante en la música pop En donde Argentina, Brasil y diferentes países Están haciendo música pop Y vendrán a Europa y América Creo que será algo en el futuro Dice que de todas maneras cree que este es un momento Él no escuchó todavía Pero cree que es un momento muy especial De la música pop en Argentina, en Brasil En Sudamérica en general Y cree que es un buen momento para que llegue al mercado europeo Como que tenemos un futuro We have a future I think so Bueno, claro Él está muy interesado en la música latinoamericana Sí, se nota, se nota Stine, ¿has analizado alguna vez el porqué del éxito de Stine? ¿Cómo analizas tu suceso? ¿Cómo analizas? Soy un hombre muy feliz Dice que es muy afortunado Y trabaja muy fuerte Y lo disfruta La de actor y la de músico ¿Son dos carreras diferentes, paralelas? ¿Tienen algún punto en común? Quiere sacar, como decía antes, las fronteras De ser actor o cantante O ser escritor Si tenemos la oportunidad, se puede hacer de todo Hasta tanto se trate a las cosas con respeto ¿En qué medida el músico debe estar comprometido con la realidad? Creo que es muy importante no aislarse de la sociedad Y se debe saber lo que está pasando en el mundo Aún aunque las cosas no sean felices Lo que esté pasando Mis temas salen del conocimiento que tengo de la política Y quiero que el mundo sea un lugar seguro para mis hijos Y tengo que estar conectado con el mundo Si no, no sirve lo que hago El que subiesen ayer las Madres de Plaza de Mayo Al escenario ¿Fue una idea tuya? ¿Fue una solicitud de ellas? ¿El hecho de que las Madres se han ido a la historia con ti? ¿Cuál era tu idea? ¿Fue una idea tuya? Bueno, me conocí a las Madres de las Madres ayer Y les contaron la historia Y a él lo emocionó mucho Fue muy impresionante Y él decidió que iba a apoyar la causa de las Madres Y él lo pensó para él Que se merecía que se viera eso Para muchísima gente Y cuando estaban enfrente de todo el público Ellas lloraban Y la gente lloraba Creo que fue bueno Porque esas mujeres sufrieron mucho ¿Vamos hacia un mundo con menos violencia? ¿Con menos hechos que lamentar? ¿Como esta historia nuestra? ¿O cree que vamos a... ¿O cree que vamos por el contrario a un futuro Pero con más episodios como estos? Bueno... Creo que el futuro no debería tener violencia Él cree que el mundo no debería tener violencia Creo que... ¿Sabes? De lo que veo en Argentina Yo veo buenas personas Que no necesitan ser torturados Y que no necesitan ser torturados Es ridículo pensar que se necesita violencia con un pueblo así No necesito Estén Tu música fundamentalmente es seguida por los jóvenes en todo el mundo ¿Cuál crees que es el rol de esos jóvenes en este tiempo? ¿Cuál crees que es el rol de esos jóvenes en este tiempo? ¿El rol de los jóvenes? Sí Creo que somos la más importante generación en la historia Y él cree que la gente que tiene en este momento de 10 a 20, 25 años Son mucho más inteligentes de lo que es él Son más evolucionados Y espera que ellos puedan cambiar el mundo para que sea mejor ¿No te preocupa la droga y su influencia en los jóvenes de hoy? ¿Estás preocupado por las drogas? ¿Por la adicción? Él está más preocupado por el tráfico Porque hay mucha gente que hace mucha plata de eso Si se sacara el mercado Entonces el deseo de consumir drogas sería menor Creo que ciertas drogas deberían legalizarse Para que no hubiera más atracción a tratar de conseguirlas Y también para sacar ese deseo económico de tratar de hacer dinero de la droga Qué tema, la droga para este tiempo Estín, y los jóvenes en cuanto a otro tipo de problemas Como por ejemplo el hecho de encontrarse con una cibernética que avanza todos los días Un mundo que genera todos los días necesidades nuevas ¿Hay como esperanza para esa gente joven de ser protagonista? ¿O todo será manejado por esa cibernética? ¿O todo será manejado por esa cibernética? ¿Incluso la música? Él disfruta trabajar con máquinas Pero nunca se puede reemplazar el espíritu humano Es una sociedad entre las máquinas y el espíritu No creo que haya que parar de hacer máquinas Pero también habría que usar a la gente también No hay que parar de hacer gente tampoco No hay que parar de hacer gente tampoco No, yo ya hice cuatro personas Él ya hizo cuatro ¿Y habrá más? No, no sé Él sabe que aquí mucha gente lo esperaba encontrar con el... muchas chicas Lo esperaban encontrar con el cabello bien cortito Se siente más cómodo con este corte Dice que no tuvo tiempo de cortarse el pelo ¿La música está estancada o está en evolución? Dice que tiene que evolucionar día a día ¿Pero evoluciona? ¿Es evolución? ¿Crees que es evolución? Creo que sí Sí, él cree que sí, que está evolucionando Y espera que sí En este último álbum de Sting Hemos notado una... Una música muy heterogénea Entre una canción y otra Mucha distancia Mucha diferencia musical ¿Pero de verdad? En tu último álbum Las canciones son muy diferentes ¿Esto está presagiando un gran cambio en la música de Sting? Creo que refleja mi interés Que es muy amplio musicalmente Pero todos los temas tienen un tema que los conecta Que está en las letras ¿Y cuál sería ese tema, si es posible? El álbum trata sobre mujeres Pero no como una fantasía a las mujeres Como gente de verdad Como madres, hermanas, hijas, mujeres, amantes Con cualquier mujer con la que él esté en contacto ¿Ha tenido influencia en esta... En esta tesitura de este álbum El hecho de la muerte de tu madre? No pensé escribir sobre mi madre Pero sí lo estaba haciendo Claro Sting, ¿cuál es el futuro inmediato? ¿Qué va a hacer Sting ahora cuando llegue a su tierra? Hoy se va a Londres Y hay cinco shows en Londres En la Navidad la pasa con sus bebés Y después se va a trabajar a Estados Unidos Gracias por el agua Gracias Reconociendo que hay... Muchas veces escriben fantasías Sobre personajes populares como Sting De todas maneras quiero preguntarle Sobre algunas cosas que trascendieron De su forma de ser Y él me contestará si son o no ciertas Es cierto, Sting es muy tímido ¿Estás tímido? Sí Sí, sí Sí Es muy egocéntrico ¿Estás egocéntrico? Sí Sí Es muy egoísta ¿Estás preocupado? Sí ¿Por qué egoísta? ¿En qué cosas es egoísta Sting? Él no cree que se pueda relacionarse con otra gente A menos que uno se guste a sí mismo Y él pasó 35 años de su vida tratando de convencerse Que él era alguien a quien él se gustaba Y ahora se convenció Y entonces ¿qué significa esperar la vejez? Esperar el tiempo donde uno va llegando a las edades donde no está la juventud La vejez ¿Qué significa la vejez para el fin? Está como esperándola Porque está muy feliz Tiene 35 años Cree que está trabajando con dignidad No le importa ponerse viejo ¿Puede la popularidad La tan gran popularidad Gastar energías de uno ¿Acelerar este tiempo de decadencia? Cuando no trabaja se mantiene muy en privado Muy en la intimidad Porque hay que mantener esa energía para uno No le gusta la histeria Los gritos Las corridas que se dan Él prefiere hablarle a la gente Estoy pensando en grandes de la música del mundo De nuestra música, de esta generación Que murieron Presas de Que murieron justamente presos de soledad Como que no bastaba toda esa popularidad Todo ese afecto de la gente Que sentían muy solos ¿Por qué habrá sido? Cree que es importante que por ejemplo Toda esa atención que tenía centralizada En el escenario Poder vivir sin ella Que no sea una droga Que uno se tenga que poner adicto A él le gustan los momentos muy tranquilos Que nadie se da cuenta que él está Vale ¿Puedo preguntarle por alguien muy admirado por mí? ¿Cuál es su opinión de John Lennon? Creo que el legado de John Lennon Fue el legado de John Lennon La preocupación de las estrellas pop por el mundo Y a eso se lo debemos a él Había un deseo Eso es como un deseo De cambiar el mundo A través de un pequeño camino Que es la música Ayer Sting mostró sobre el escenario A pesar de todo lo que ha rodeado Un estadio de 65.000 personas Vivando su nombre Demostró un gran equilibrio Una paz Transmitía paz ¿Esa paz interior de Sting Tiene alguna receta? ¿Se llega por algo? ¿O es simplemente una forma de ser? Dice que debe ser Porque dice que sobre el escenario Y con las cámaras tan cerca de él No se puede mentir Dice que se nota si uno miente A veces se nota que en el escenario no está feliz Pero ayer sí estaba muy feliz Cuando uno da la mano Tampoco se miente Porque se encuentra uno en el afecto De estrechar esa mano Yo quiero estrechar La de Sting Yo quiero estrechar la de Sting Y desearle un pronto regreso En alguna otra gira Por aquí Y un último pedido Es posible sacarse los anteojos un segundo Para que la gente lo vea Con sus ojos Aunque es difícil Hacemos una